Esta lindísima residencia familiar está ubicada en Oakland, Nueva Zelanda. Proyecto de los arquitectos Brown and White del año 2010. Situada en el borde de un cráter antiguo que abarca la cuenca del Orakei, con vistas al puerto interior de Guaitamata y la ciudad de Oakland. Esta muy moderna residencia familiar nos muestra una gran entrada, concebida como un atrio de tres niveles que seduce al visitante y nos revela al final las vistas del paisaje más allá de Oakland. El borde curvo de la piscina se acce eco de la forma de la cuenca de Orakei y señala la vista al mar más cercana. La estética y el detalle de la casa están destinados a ser un tranquilo y sofisticado espacio con una paleta limitada de materiales donde se destacan las importantes estructuras metálicas combinadas con las maderas y grandes extensiones de paños vidreados. Una serie de artículos y muebles a medida, diseñados específicamente para la casa de los arquitectos, realza el encanto de la creación, que incluyen una lámpara de araña con esferas de vidrio soplado a mano de Katzi Brown, el tirador de la puerta delantera, hecha a mano por David White, y los paneles detrás de la mesa del comedor pintado por Daniel Marshall. Disfrutemos pues de esta fantástica residencia neozelandesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!